Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les mostraré cómo activar todas las herramientas en Illustrator Bien, si estás comenzando con Illustrator seguramente no encuentras alguna herramienta al lado izquierdo eso es porque al instalar este programa por defecto nos lo coloca en básico entonces vamos a habilitar todas las herramientas simplemente nos vamos a ir arriba a la pestaña ventana vamos a dar clic y aquí vamos a la opción herramientas o en mi caso me aparece barra de herramientas como pueden ver aparece en básica simplemente lo colocamos en avanzada y ya tenemos todas las herramientas de Illustrator para hacer nuestras configuraciones Bien amigos, si este video les fue útil no olviden suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en un próximo video tutorial Chao, chao amigos